Leo, solicitando protección al Arcángel Miguel frente a la situación que esté viviendo. Vamos a ver qué protección tenéis. Bueno, ya sabéis que ayer entramos en la luna llena, lo cual os dice también que estaréis muy sensibles, muy emocionales. Quizás vais a sentir que todo os afecta demasiado, pero también es un ciclo de luna el cual hay que pasar y el cual pues también, digamos que también es un buen tiempo para pedir aquellos cambios que queráis que se hagan en vuestras vidas. La oración del Arcángel Miguel. Gracias por el magnífico desenlace de esta situación, ya que es justo y perfecto para todas las personas implicadas. Gracias, Arcángel Miguel, por ayudarme a creer y conservar la fe. Bueno, va a haber un desenlace favorable, es lo que os están diciendo, porque es como si fuese la balanza de la vida, algo que os tienen muy preocupados o preocupadas. Digamos, es la protección que vais a recibir del Arcángel en estos momentos. Va a haber un desenlace favorable en una situación que os preocupa, porque vais a sentir que es justo y perfecto también para todas las personas implicadas, para vuestro entorno, tanto para vosotros y vosotras como para vuestro entorno, que es algo justo. El Arcángel Miguel también os va a ayudar en este proceso a creer y a que conservéis sobre todo la fe de ese desenlace favorable, sobre todo. Estos maravillosos ángeles os dicen, estos maravillosos ángeles de luz, yo soy el ángel que baja cuando estás renovando tus energías, respiras el nuevo aire, ahora tienes una fuerza especial, ahora ya estás cambiando, porque el cielo te regala, y los ángeles de agua que sabéis que son los sentimientos que estáis viviendo en estos momentos, las emociones, pues el cielo os está regalando esa calma que necesitáis en estos momentos y que tengáis esa paz interior también, porque digamos que tenéis esas emociones también un poco revueltas por todo lo que se está aconteciendo en vuestras vidas, pero aquí no os tenéis por qué preocupar porque os sale un desenlace favorable en aquello que estéis viviendo, que os esté preocupando, que tengáis calma y paz interior también. Gracias por tu protección, Arcángel Miguel.